No puedo más, sal del medio que ando mal Tanto trabajo me va a matar, voy a coger un time pa' despejar Ahora, nada es normal, este carro no quiere arrancar El autobús ya no va a pasar, que frustración tengo que caminar Y claro, no lo había pensado, todo comenzó, lo he enogado Le toqué a la profesor silicona y me dio una galleta que me puso coma ¿Acaso? Ponte a pensar, ¿por qué sé tú tan feo me quieres más? Las mujeres hoy en día que ricas están, pero están tan buenas para qué opinar Y ahora baila I love dance I love dance Esto no puede ser normal, acabo de trabajar en la madrugada Y todo el día, 20 horas sin parar Con su mando re burla en el seso sin descansar Y mi jefe, ahora me acaba de llamar Dice que fulanito se siente mal que tengo ir a cubrir Pero estaba bueno ya, hoy es viernes y me toca vacilar y usar Prende la aranja, pasa la botella, pa' pasar la vena no se entera Quiero volar alto, no tengas pena, tú quita actividad como quieras Prende la aranja, pasa la botella, pa' pasar la vena no se entera Quiero volar alto, no tengas pena, tú quita actividad como quieras Prende la aranja, pa' pasar la vena no se entera Alors on chante Et puis seulement quand c'est fini Alors on danse 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 Alors on danse